A principios del año pasado, Mark Thatcher y Cynthia Lesko se mostraban muy enamorados. Ambos estaban alistando los detalles para su boda religiosa, pero de repente, de un día para otro, algo cambió. A casi tres meses de haberse casado por lo civil, la pareja le puso punto final a su relación, y ahora es el propio Mark Thatcher quien revela cuáles fueron estos problemas que hubo en su matrimonio. El pasado mes de abril, a un año de haber firmado el papelito, ante un juez que los declaraba como marido y mujer, el acto reveló que en este breve matrimonio hubo diferencias irreconciliables, las cuales al parecer no permitieron que ellos pudieran seguir juntos. Cuando anunciaban esta separación, muchos de nosotros nos preguntábamos cuáles eran esas diferencias irreconciliables. Todo el mundo dice que el primer año de matrimonio siempre es el más difícil, pero ya para que de plano ni siquiera llegaran a la boda religiosa, algo debió haber pasado. Y en esta ocasión es el propio Mark Thatcher quien nos cuenta de esto. Este actor quiso hablar acerca de lo que ocurrió, revelando algunos de los problemas que surgieron en su vida matrimonial, y qué fue lo que pasó cuando ambos decidieron tomar caminos diferentes. Sin mencionar tal cual a Cynthia Lesco, pero obviamente refiriéndose a ella durante una entrevista, Mark Thatcher recordó que la conoció durante la grabación de una película, y que tiempo después se pudieron reencontrar en Televisa en las grabaciones de la telenovela llamada El Bienamado. Esto en el año 2017. Dos años después, esta pareja estaba disfrutando al máximo de su noviazgo, cuando de repente, en un ataque de locura, ellos decidieron casarse por lo civil. Esta idea, según el actor, surgió esporádicamente, y sobre esto nos contó. Yo me casé en Cozumel, en un arranque. La verdad, era un arranque de locura. Aunque sí fue padrísimo. Y pues órale así de una vez, a lo que vamos. Demasiadas personas alrededor del mundo han estado de acuerdo. La relación hasta que te casas es muy padre. Algo ha de tener ese papelito, las letras chiquitas algo tienen, que de plano hacen que la pareja cambie por completo. Y este fue el caso de Mark Thatcher. Sobre esto Mark mencionó, la relación la verdad estuvo padrísima, hasta que nos casamos. Bueno, un poquito antes, ya que se empezaron a cometer excesos en gastos. Gastos de ropa, accesorios... Esos gastos siguieron cometiéndose, uno tras otro tras otro. Hasta que yo un día le dije, creo que no soy el hombre que estás buscando. Yo no soy ese tipo de hombre. Yo no soy de esos que no tienen límite. Yo tengo una vida planeada. Planeada con ciertos ahorros. Yo creo que ya cuando te estás casando, estos gastos son bastante normales. Todo el mundo queremos esa licuadora de 50 mil velocidades. Esos cuchillos mágicos que cortan jitomates en 3 segundos. Y esos sartenes que hacen volar huevo. Pero ya que se exceden gastos tan simples como ropa o accesorios, sí son gastos medio infantiles. Al notar que su matrimonio no estaba yéndose por el camino deseado, ambos estuvieron de acuerdo en separarse. Decisión que se tomó mientras los dos estaban en Colombia, en la serie Operación Pacífico de Telemundo. Sobre esto Mark Thatcher mencionó, fue decisión de ambos. Yo le dije, oye, esto no va. Y ella me dijo a mí, sí, estoy completamente de acuerdo. Yo ya no quiero esta relación. Porque sí, es verdad, ya no me conviene. Hay que recordar que estas fueron las palabras que dijo Mark Thatcher en esta entrevista. Y honestamente sí, sonaron como que medio feo, ¿no? Eso de ya no me conviene, ¿es porque acaso empezó su relación con Mark Thatcher únicamente por conveniencia? El actor también platicó que después de terminar con ese proyecto en Colombia, ambos decidieron regresar a México. Y fue en cuanto llegaron que ambos tomaron caminos diferentes. Sin embargo, Mark Thatcher después se topó con una noticia que lo sorprendió demasiado. Y en sus palabras mencionó, me envió una demanda penal de malos tratos familiares. Según lo que dice es que de repente, yo levanto tanto la voz, que puedo parecer agresivo. Y ella se tiene que esconder. Porque quizá podría arremeter físicamente en su contra. Porque sí, en esta demanda no dice exactamente que ya haya ocurrido algo así. O sea, lo que dice es, quizá seas así. Y probablemente puedas llegar a arremeter físicamente en mi contra. Entonces te voy a demandar. Mark Thatcher también recordó que otra de las peticiones que le hizo su expareja, que le llegaron muy de sorpresa, fueron las siguientes. Yo ni siquiera estaba en México en ese momento. Estaba en Bale esquiando. A todo dar con mi familia. Y de repente viene por la parte civil el divorcio a pedirme todo. Pensión, casa, carro. Todo esto únicamente para tres meses de matrimonio. No había hijos, eran bienes separados. No había nada en común. Hasta este momento el actor mencionó que lo único que están esperando para que ya se oficialice la separación, es que abran los juzgados. Ya que gracias a la situación actual que se está viviendo en México y el mundo entero, por ahora su trámite está detenido. Únicamente estamos escuchando la versión de Mark Thatcher. Y estoy segura que después de esta declaración, Cynthia Lesko saldrá con la suya. Y en cuanto a ella diga cualquier cosa, yo con mucho gusto te hago un video. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas acerca de las declaraciones que dio Mark Thatcher? ¿Tú qué opinas acerca de que Cynthia Lesko, supuestamente con tres meses de matrimonio, ya le estaba pidiendo de todo. Puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Además también nos puedes encontrar en nuestra página en Facebook. En todas partes estamos como Famosos de Cerca. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.